... Doctor, podrás curarme. Tiene que educar su voluntad. La voluntad es el arma más poderosa de los ciudadanos de segunda clase. Es fácil, un plato único, como lo hace nuestro pueblo, tan duramente golpeado por la providencia. En un mundo de sectas, donde emergen las ciencias ocultas, Erich Jan Janusen te puede hipnotizar, te puede echar las cartas, te puede leer la mano, puede predecir tu vida, puede adivinar tu muerte. ¡Socorro! Damas y caballeros, el hombre que va a presentarse ante ustedes en este escenario posee unas dotes muy peculiares, una potencia espiritual más allá de cualquier lógica. Es capaz de adivinar nuestros más recónditos pensamientos expresándolos en palabras. Escucha las voces de nuestra alma, capta nuestra voluntad con sus poderes telepáticos. No debes venderte a nadie. Bien, Janusen. ¿Sospecha lo que le depara el destino? Vendadle los ojos. Tiene miedo, ¿verdad? Profeta, ya no existes. Todo acabó para ti. No volverás a ser un profeta. ¡Basta! ¡Se acabó! Para siempre, para siempre. Hanusen, el adivino.